Amor para ti No puedo vivir sin ti, perdona si hoy te lo digo Dejé pasar el tiempo cerrando mis ojos Cuando hablo de ti, me lleno de alegría Se me hace corto el tiempo, todo el mundo en silencio Piensa en sus pequeñas e íntimas cosas Que están tan adentro, que a nadie lo cuenta Cuando hablo de ti, recuerdo que hablabas De un lugar maravilloso, y en tus sueños estaba yo Y estos recuerdos, son los que me hacen llorar Quiero pedirte perdón, y decirte que te amo Que nunca he dejado de amarte, ahora te amo Mucho más que antes, mucho más que antes Y aprendí a dorarte en silencio, en esta soledad En todas mis cosas, y en todos mis pensamientos Tú estabas conmigo, y hablaba de ti Y hablaba siempre de ti Y aprendí a dorarte en silencio, en esta soledad En todas mis cosas, y en todos mis pensamientos Tú estabas conmigo, y hablaba de ti Y hablaba siempre de ti Quiero pedirte perdón, y decirte que te amo Que nunca he dejado de amarte, ahora te amo Mucho más que antes, mucho más que antes Y aprendí a dorarte en silencio, en esta soledad En todas mis cosas, y en todos mis pensamientos Tú estabas conmigo, y hablaba de ti Y hablaba siempre de ti Comuniquete a traducir